La experiencia de haber hecho el MBA en el INALDE, yo creo que aportó muchísimo y marcó muchísimo mi vida profesional. En primer lugar, porque yo creo que la fundamentación ética que hoy me rige tiene muchísimo que ver con lo que trabajamos en el INALDE, con la discusión de muchos casos de qué es lo correcto, la Fundación Humanística definitivamente es claramente uno de los pilares también que rige la forma como dirijo los equipos de trabajo y cómo construyo los equipos de trabajo. Y definitivamente creo que mi vida directiva está muy marcada con esa formación. Y yo diría que estoy muy segura que mis compañeros coincidirían en lo mismo. O sea, uno cuando entra al INALDE y cuando sale del INALDE uno siente que hubo una diferencia, que hubo algo que cambió en uno, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Y no es solamente una fundamentación teórica, la fundamentación teórica la consigues en un libro, la consigues en un curso, en una especialización, en un diplomado. Es una disciplina, es una disciplina de vida y de toma de decisiones.